Miren nada más Miren Que belleza Vamos a ver las de más cerquita Miren nada más Hay varias Aquí vienen a Reptozar Aquí hay varias aves Miren están esas chiquitas Miren que bonito Que diversidad Que diversidad Miren estas aves Miren que hermosura Miren que hermosa Miren Gracias por ver el video.